Mira, regamé aquí con insistencia de que tu hermanita aquí, Ara Río, me dijo que hiciera un video, pues yo lo estoy haciendo, pero aquí estoy yo, mira, con más que jode, con el que cada vez que tú vienes por ahí te quiere comer, pues se llama, ¿cómo es? ¿Cuánto te llama? Brownie, yo me llamo Brownie, yo me llamo Brownie, pues como te iba diciendo, pues tu hermanita que quería que yo hiciera un video para ti, que tú crees, y ahí lo está cucando para que ladre, ahí está, viste, viste que guapo, mira 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 que guapo, ahí, muéldela, 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 muéldela. Muéldela, 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 no lo está cogiendo, ahí, muéldela, 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 ahí, muéldela. Mira que guapo, mira que guapo, viste. La está arteando, oye, lo está haciendo, ay, sí, la coge la muéldela, si le coge el de eso lo parte, ahí está, ahí está, coño, aca no me joda. ya, be nice you good good bueno pues nos vemos bye